pues nos vamos a cambiar de autobús ahí está la la sprinter ahí está no vamos a cambiar porque hay bloqueos en oaxaca y hasta aquí llegó el autobús en los amigos 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 y amigas así que pues aquí el costado se queda ya están cambiando todas las cosas a ver si caben todas las cosas de ahí en la sprinter en esta nos vamos a ir porque es de 19 pasajeros pero vamos a ver si van a entrar todas las cosas porque la verdad siento yo que están muy chiquitas las acuelas si van a entrar maestro si todavía si no están en el asiento no cuide cuántas personas es de 19 20 dice que es de 20 vamos a ver cierto ok bueno mis amigos pues vámonos 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 nos vemos este gracias compañero nos vemos un panchito es mucho adiós mi joven fíjate gracias y pues vámonos aquí porque dicen que aquí nos están espantan pues me dejaron este aproximadamente una hora vamos a hacernos de chistlán hasta la ciudad de oaxaca pues esperemos por qué que creen hay bloqueos ahí en miguera y también por la libre nos dicen que hay bloqueos esperemos llegar a buena hora y que nuestro viaje no se interrumpa verdad al fin mis amigos hemos llegado a la ciudad de oaxaca después de un buen recorrido las dos de la tarde fíjate que pero hoy que suerte que la fundación que le tieneeldamente la conducción a que 911 ... ... ...